¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Él acabó, el Dios de gloria. El Dios de gloria Dios mismo es hermoso y es la fuente de toda belleza y creatividad. Salmo, capítulo 29, versículo 3 Voz de Jehová sobre las aguas Truena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas La palabra gloria Kabot en el Antiguo Testamento indica el esplendor la magnificencia el peso o poder salvífico y amoroso del mismo Dios La gloria de Dios es como el alma de la revelación No es sólo el reconocimiento por parte del hombre sino la realidad divina en sí misma que se manifiesta en la creación en la historia y de modo especial en la revelación historia de salvación Los cielos cantan la gloria de Dios La obra de sus manos anuncia el firmamento Salmo 19, versículo 2 No a nosotros, Señor no a nosotros sino sólo a tu nombre Salmo 115, versículo 1 Quienes de algún modo han tenido una experiencia de Dios como Moisés desean ver su gloria Muéstrame tu gloria Éxodo, capítulo 33, versículo 18 Es la gloria que se manifiesta ya de algún modo en el tabernáculo o en el templo Éxodo 40, versículo 34 Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11 Pero Dios quiere manifestar su gloria reuniendo a todos los pueblos Isaías, capítulo 66, versículos 18 y 19 Por medio de una nueva Jerusalén llena de luz Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 3 La gloria de Dios es el misterio de Cristo A la luz del misterio de Cristo la humanidad pasa a participar de la gloria de Dios de un modo especial Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo Por cuanto nos ha elegido en Él Según el beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en el amado Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 6 La gloria de Dios consiste para el cristiano con ayuda de la gracia en hacerse expresión del mismo Cristo, Hijo de Dios Jesús es la gloria del Padre en el sentido de que en Él, como Verbo encarnado el esplendor de la gloria del Padre está presente de modo personal la gloria de Dios que nosotros hemos visto gracias a la fe Por su resurrección Jesús ha manifestado que es el Señor de la gloria El objetivo de la redención de Cristo es la consecución de la gloria de Dios La creación y la historia bajo la acción divina tienden hacia la revelación de los hijos de Dios Cuando todo en Cristo será alabanza de su gloria y Cristo podrá presentar al Padre todas las cosas y toda la humanidad como expresión o gloria suya Todo hombre debe ser imagen de Dios participando del ser de Cristo que es imagen personal de Dios y esplendor de su gloria La gloria de Dios consiste en que todo ser humano en la integridad de su ser participe de esta vida divina Toda la vida y obra de Jesús se desenvuelve para llevar a efecto la misión de glorificar al Padre Te he glorificado sobre la tierra He cumplido la obra que me encomendaste realizar Juan capítulo 17 versículo 4 La gloria de Dios se realiza cuando el hombre entra en el conocimiento vivencial del Dios de amor revelado por Jesucristo Esta es la vida eterna que te conozcan a ti único Dios verdadero y a quien enviaste Jesucristo Juan 17 versículo 3 Primera carta del apóstol Pedro capítulo 4 versículo 11 Es el objetivo de la misión de la iglesia La actividad misionera de la iglesia por ser prolongación de la misión de Cristo tiene como finalidad la gloria de Dios Por medio de esta actividad Dios es glorificado plenamente desde el momento en que los hombres reciben plena y conscientemente la obra salvadora de Dios que cumplió en Jesucristo Esta gloria consiste en que los hombres reciben consciente libremente y con gratitud la obra divina realizada en Cristo y la manifestación en toda su vida Gracias a Cristo resucitado la humanidad puede recibir la justificación y llegar a la salvación definitiva porque a quienes Dios puso en camino de salvación les comunicó su gloria Romanos 8 versículo 30 Tender hacia la gloria de Dios equivale a vivir en esperanza Aguardando la manifestación de la gloria del gran Dios y salvador nuestro Jesucristo Tito Capítulo 2 Versículo 13 Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los nombres de Dios Sagías que no es en el programa semanal Suscríbete al canal